Amigos, algo bien importante o una forma de ingresos en los pueblos es hacer tortillas. Ya se ha perdido mucho lo de hacerlas a mano. Entonces ahora se ocupa la prensita. Pero vean la cantidad de tortillas que hace doña Rosy. Este es un pedido. Este es otro pedido y otro pedido. ¿Cuántos pedidos así tiene? Pues hay veces tres, cuatro, cinco, depende. Pero estos son como cuantos, es por kilo. Aquí son como, sí, son como unos cinco kilos. ¿Cinco kilos? O seis. ¿Cómo vende el kilo? Ah, 18 el kilo. Por kilos ya no los vendemos por docenas. Antes era por docenas, pero ahorita ya es por kilo. Pero en la prensita. Aquí en esta la hacemos. Y es lo que vale en la tortillería, 18, 20 pesos el kilo de máquina. Entonces creo que los debería de dar un poquito más caras. Pero bueno, no se venden, ¿verdad? No, porque les dicen mejor a los de allá. Están más baratas. Es que ahorita es por el precio, no por la calidad. Ajá. Entonces se van a lo más barato, dijo usted. Aunque estas son mejores y deberían de estar más caras. Ajá. Deberían estar como, no sé, como a 20 o 22. No, como a 25 yo le echo. Porque les ganamos casi dos o tres pesos a la de tortillería. Ajá. Ya ve, creo que están a 16, ¿no? O 15 en los lugares también. ¿15 o 16? Ajá. Bueno, donde yo compro a 18 o 20 pesos. 18, de tortillería. Oiga, pero aquí, ¿por qué está tapado aquí? Ah, porque ahí tengo frijoles y salsa de molcaguete. Ajá. O sea, cuatro tortillas con salsa. Por 10. Por 10 pesos. Ajá. Entonces sale barato venir a comer aquí. Sí, sale más caro el pasaje. Y además me voy enchilado. Ándele, esa es la garantía. Jejeje. También tiene tortillas con sal, decía un amigo por ahí, taco con chal. Ajá. Cuando estaba chiquito decía, yo quiero un taco con chal. ¿Qué es eso? Con sal. Es un taco con sal. Sí. Doña Rosy, ¿dónde estamos? ¿Cómo se llama aquí? Aquí es San Lucas Centro. San Lucas Totolmoloya. San Lucas Totolmoloya. Totolmoloya. Totolmoloya Centro. Municipio de Aculco. Municipio de Aculco, en el Estado de México. Ajá. Y esto es parte del ingreso familiar. Sí. Sí, pues yo de aquí me mantengo. Bueno, yo ya nomás tengo una niña de 16 años y mi mamá ya que, la que se acaba de ir. Ajá. Y yo, son las tres. Tengo otros hijos, pero ustedes ya trabajan también. Pero usted se mantiene de eso. Ajá, sí, nomás de aquí. Doña Rosy, ven dame un taco con sal, ándele. Un taco con sal. ¿Cómo son cuatro tacos con sal? Serán como cinco. ¿A cinco pesos? Un cinco por diez. Cinco tacos por diez pesos, a dos pesos. Ándele. ¿Dónde está la sal, mire? Está la sal. Aquí. Le ponemos tantita sal. Ponimos que traiga puro caldo y leche, no así nomás a la tortilla. Ahí van ya las quesadillas. Las quesadillas. Ah, mire, a ver, abrame una. Para antojar aquí a la gente que está viendo, mire. Chulada. Ya tenemos leche a salsa o frijoles y ya. Y aquí hay un montón de tortillas, ya vieron, ya vieron, ya vieron. Ya las copé. Ya fuimos por los huevitos. Sí, ya ahorita van a hacer. Van a hacer unos huevitos escondidos o una tortilla embarazada que le dicen por acá. Ajá, exactamente. Ahí tiene más, más pedidos. Masa. Masa. Creo que ya está más. A ver, chavos. Tiene bien todo el equipo conmigo. Órale. Listo. Comamos. Vámonos a la mesa. Dragón y unas quecas. Pásenle, pásenle, sinvergüenza. Ve nomás, ve nomás. Mira. Eso. Ahora cómetela, cómetela. Sí, sí, sí. ¿Tú? Salsita. Eres el más chiquito, pero es el que más come. No. Este tanquecito, no, hombre. Eso que no tomo. Tiene pata hueca. Tiene toda la salsita y sí pica, ¿eh? Pata hueca. O sea, para pur hombre. Así podemos comer en los pueblitos cuando te vas a pueblear. Es correcto. ¿Cuánto nos vamos a go? ¿Vas a querer embarazada? Uno. Dos. Saluda. Hello. Alice, quítale. Quiero salsa. Ahí está la salsita. Perdón. Ah, está buena el molcajete. No, no, está. La salsita de molcajete es la neta del planeta. Además, esta salsita está buenísima. Bisípica, ¿eh? Buenísima. Leve. No, yo no le eches tanto. Ya, ya, ya. Ya me dio miedo. Bueno, vamos a comer. Ve, nomás se se libra. Mmm, no puedo. Una tortilla embarazada. ¿Quieres ver cómo se lo... Ajá. Antes para acá. Enséñenos, si quiere. A ver. Ya que se infló, se le rompe tantito. Se abre el huevito. Y se le vacía. Y ya está. La tortilla embarazada. Oiga, ¿y de qué hora, qué hora tortillas? De las 7 a la hora que termine. ¿Desde las 7 de la mañana? Sí. ¿Y más o menos cómo a qué hora termina todos los días? A las 4 o 5, depende porque ya luego hago las estas y es donde me atardo y ya me atraso en terminarlas de hacer. Pero cuando no, sí. ¿En cuánto venden las tortillas embarazadas? A 15. A 15 pesos. Órale. Buenas tardes. ¿Y trabaja todos los días, de lunes a domingo? Sí. ¿No descansa ni uno? No, nomás cuando termina bronda. Y cuando le da flojera, ¿también abre? No, sí. También. Ok. Diario comemos, diario tenemos que trabajar. Diario tenemos que trabajar. Ya están estos, ¿eh? A ver, échenos. Platitos, vamos allá con el equipo. Vamos. Que se coman un huevito escondido, una tortillita embarazada. No, esa, ¡ah! Ya la mordieron. Ah, esa es mía. Ah, esa es mía. Ya. Mira, Tau. Adiós. Diario. Acaba de llegar aquí nuestra jefecita con este pan. Que hacen también en esta comunidad. Este pan es, ¿de qué es el pan, jefa? Platíquenos. Ajá, de pura harina. De harina con pinoncillo. Sí. Con azúcar. Con azúcar. Y anís. Azúcar y anís. Entonces imagínate a lo que sabe este pan. Canela para revolverla, para gatila. Canelita. Canelita. De aquí para abrir una patina. Canelita, anís, azuquitar. Y ellos lo hacen en sus casas. Y de leña. Y después sabe. A leña, ¿no? A leña, es horno de leña. El horno. Doña Rosy se desesperó. No, dijo, yo rompo la bolsa. Ya está apagado. Mira, mira nada más, qué bonito pan. Este no trae pulque, ¿va? Y luego, mira, lo abrimos. Ya no, ya no le ponen así. A ver, te voy a robar un cachito. Tú nada más estás antojando. Dale, dale, pues si esa es la intención, para que vengan. Cuando se encuentran a nuestras señoras indígenas en la carretera, que es donde normalmente algunas se ubican cuando hacen el pan, cómprenles esta delicia de pan, porque de verdad, ¿qué es más? Está maravilloso. Y se coce con leña natural. Y es leña natural, exacto. Está muy rico. Está rico. ¿Usted cómo se llama, doñita? Alguien me llama Marta. Marta. ¿Y por qué lo dice con tanta tristeza así? Yo me llamo Marta. Yo me llamo Marta. ¿Cuánto vale la bolsita? A 30. Deme una. 30 pesos. Baratísimo. Delecele. Deme dos. Ahora. Bueno, vamos a seguir comiendo huevitos. Huevitos. Otra. Otra. Hombre, ya. Ya acabó. ¿Alguien más quiere? Ahí están. Entonces, amigos, cuando vayan a pueblear. Otra. Deme otra. Otra bolsita. Cuando vayan a pueblear y encuentren a nuestra gente trabajando, vendiendo sus productos, cómprenle, cómprenle, de verdad, cómprenle, porque es de lo que mantienen sus casas. De este trabajo que hacen todos los días. Y no, no utilicen esa frase tan trillada y tan sin sentido que dice, es lo menos, no hay que regañar. Hay que valorar todo esto. Exacto. Pues vamos a seguir comiendo. Miren, ah, ¿qué trajo ahí? La pancita. La pancita. La pancita. A echar el taco. Miren nada más. No, hombre. Vamos a comer. Está bien. Ya apagamos el pancito. Ahora, ah, la queca y el huevito. De la mía. Muchas gracias. Quédeselo, doñita. Ay, muchas gracias, Diosito. Lo demás. Muchas gracias. Para trabajar y para convivir con nosotros. Gracias. Gracias. Cuídese mucho. Gracias. Ahora sí. El huevito. Y como no me gusta enseñarles cuándo como, ya nada más les platico. Pero ya, ya una de estas ya me comí y estaba muy buena. Ahora el huevito. Esta ya es preparada, mira. Esta ya la preparaste con salsita. Arriba y adentro. Eso. Ya, porque si la vamos, queda más este. Ahí está la tortilla. Gracias, doña Rosy. Sí. Ya nos vamos. Sí, ya está bien. Ya nada más que salga del comal esa tortillota, yo me la como y nos vamos. Verdad. Muchas gracias. Comimos bien sabroso. Sí. Ya pagamos la cuenta, ¿verdad? Sí. Órale, pues. Gracias. Sí, a ustedes. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.